Estamos con una de las personas que para mí últimamente ha transformado toda la experiencia de organizarte porque es la pieza clave que necesitábamos entre las mudanzas y la organización del nuevo espacio tiempo después. Ese gap no existía una solución hasta que llegaron ustedes a nuestra vida. Así que gracias Santiago, gracias Espaquio. Cuéntanos un poquito porque yo ya tengo la fortuna de haber gozado de estos beneficios pero para quien nos está viendo, cuéntanos qué es Espaquio y por qué te necesitaba tanto en organizarte. No, padrísimo, Claudia. La verdad es que nosotros también súper contentos de empezar a hacer cosas con organizarte. Creo que hay un match perfecto entre lo que tú haces y la misión que nosotros tenemos de ayudar a las personas a mejorar su vida a través de mejorar también los espacios de sus casas, de sus oficinas, etc. Y como bien dices, pues Espaquio justo es una plataforma, es una aplicación tecnológica que lo que busca es generar un espacio inteligente para las personas para que puedan almacenar sus cosas sin tenerse que preocupar de todas las cosas que son un dolor de cabeza en el día a día. Cuando quieres almacenar algunas cosas, lo primero que te preguntas es ¿cuánto espacio necesito? ¿Tengo que buscar una bodega? ¿Tengo que contratar una modanza? ¿Tengo que cargar cajas pesadas? Y la idea es que con Espaquio te olvides de todos esos problemas para que nosotros nos encarguemos de ello por ti. Está increíble cómo pensaron en esta solución porque además son tres socios que son súper emprendedores pero ellos tenían su vida, tenían su trabajo y cuando me platicaron la historia de a ver, creemos tanto en este negocio que vamos a dejar todo y lo vamos a apostar con todo y familias y demás. Dijeron, vámonos por este sueño. Y pues ya cuánto tiempo tiene este emprendimiento y que ya es una empresa consolidada. Platícanos un poquito de eso de cómo empezó esta idea. Te platico la idea. Justo Luis, uno de mis socios, estando de maestría con su esposa viviendo en Estados Unidos en un departamentito de 20 metros cúbicos, 20 metros cuadrados, perdón, pues básicamente no le cabían las cosas. Llevaba toda la vida o todas las maletas para vivir ahí dos años, llevaba o tenía sus muebles, tenía muchas cosas y tenía que usar espacio debajo de la cama, en los muebles, en closets, etcétera, y no le cabían las cosas. Entonces decía, oye, estaría increíble que así como puedes comprar el súper por e-commerce, que puedes pedir tu televisión, puedes pedir lo que quieras, pues que también pudieras comprar espacio por internet. Y que casi, casi que tronando los dedos, llegara todo un equipo, se guardara todas las cosas que necesitamos, se las lleva a un almacén y cuando las necesitamos de regreso, otra vez tronando los dedos, están de regreso. Y así es como nace la idea ya hace algunos años, en octubre del 2021, pues finalmente pudimos aterrizarlo, ponerle pie. Y como dices, llevamos ya más de año y medio con este proyecto, la verdad, increíble, en donde vemos realmente cómo estamos solucionando un problema a la gente y cómo le estamos ayudando a mejorar su vida, que es la parte más importante. A ver, yo solita, en menos de una semana ya los necesité dos veces. Siento que es algo básico. Muchas veces hay personas que tienen esta situación. A ver, todavía no está lista mi casa, no me entregan el departamento, pero yo ya me tengo que salir de donde estoy y pues perfectamente me puedo ir a casa de algún familiar o a un Airbnb o a un hotel, pero ¿qué hago con mis cosas? Y no solo eso, que las cosas estén seguras, que estén resguardadas en un lugar que tengan tanta tecnología que cualquier cosa que necesite con un botón me la puedan llevar a la puerta de mi casa. Eso está maravilloso, no sabes cómo los felicito. Y me encanta que nos estés ayudando en esta mudanza. Y sobre todo, el que vamos a conocer, cómo es el behind the scenes y el proceso de conocer la bodega. Vamos a ver cómo implementan ahí todos sus sistemas. Y para que vean las personas qué bien resguardadas van a estar sus cosas. Sí, la verdad es que esa es la parte fundamental de nuestro negocio, el que sientas que tus cosas están tan seguras o más seguras que si las tuvieras en tu propia casa, que de repente no encuentras a lo mejor una caja o encuentras algo. Van a ver con el proceso que nosotros seguimos, cómo inventaríamos, generamos todas estas categorías. Y va a ser bien fácil que ustedes sepan todo lo que tienen almacenado con nosotros y que después se los podamos entregar. Y justo lo que dices, Clau, creo que es bien padre, ¿no? Por un lado, estamos ayudando y habilitando a personas que están teniendo estos cambios de vida, pero de pronto había estas situaciones o estos casos de personas que sus cosas eran las que los tenían atados a tomar decisiones. Oye, es que quisiera irme a vivir dos meses a la playa o quisiera irme de nómada y no sé cuál es mi siguiente paso en la vida, pero es que ¿qué hago con mis cosas? Y entonces el tener ahora justo una solución como es Pacio, que te permite almacenar tus cosas, despreocuparte y después cuando las necesitas, o si las necesitas en otra ciudad o en otro lugar y que nosotros nos encargamos de eso, la verdad es algo que está ayudando a que muchas personas puedan dar ese brinco y a tomar esas decisiones que les van a ayudar a mejorar su vida, ¿no? Y además está muy sencillo. Digo, yo ya viví el proceso, pero platícaselos. O sea, si alguien ahorita nos está viendo y dice, ay, yo, es que eso es lo que yo necesito, ¿qué tiene que hacer? Entrar al sitio y ¿cuáles son los pasos? Al cual. Entras al sitio, si tú ya sabes el espacio que necesitas, puedes comprar un paquete de espacio, como lo decía Luis. Si no, puedes hablar con alguna de las personas que tenemos en Customer Success. Y lo que hacemos ahí es que orientamos a las personas para ayudarles más o menos a estimar ese espacio. De ahí lo que tienen que hacer es agendar una visita de recolección en el día y en la hora que más le convenga. Nosotros vamos a su casa, vamos a su oficina y ahí lo que hacemos es generar un inventario de todo lo que nos estamos llevando, tomar medidas, porque ese es otro de los grandes beneficios. La gente paga solamente por el espacio que utiliza. Gracias. Y nosotros nos lo llevamos a almacenar. Ustedes no tienen que pisar la bodega, después tienen acceso a este inventario digital y cuando necesitan algo de regreso, entran a la página o desde su celular, piden las cosas y nosotros se las llevamos. Así de fácil, así de sencillo, sin mover un dedo, solamente con un clic. Son unos genios, los felicito. Vamos a ver todo el proceso de la mudanza que estamos teniendo el día de hoy, pero también los invito a que se queden porque vamos a conocer las bodegas y todo el sistema de Spac. Santi, desde que llegaron a mi vida y Spac apareció, de verdad que han resuelto una cantidad de posibilidades que yo sola no hubiera sabido ni qué hacer. No solo conmigo con Organizarte, sino la vida de mis clientes. Así cambió impresionante. Yo estoy súper agradecida y sobre todo impresionada de la gran visión que tuvieron de crear algo así. Hay muchas personas a mi alrededor que llegan conmigo y me dicen es que tengo miedo, es que como una bodega, es que me va a salir carísimo, es que... y me empiezan a decir y a decir y a decir y tus respuestas me dan tanta paz que eso es lo que le quiero transmitir ahorita a todas las personas que nos están viendo porque lo dices con tanta seguridad que digo, ok, toma mis cosas. Sí, a ver, creo que hay... Cuéntanos, ¿cuáles son las barreras? Sí. Así exactamente. A ver, creo que hay dos barreras, ¿no? Que tenemos mentalmente nosotros las personas porque estamos acostumbrados a que así se tienen que hacer las cosas. La primera de ellas es yo necesito tener una bodega que esté cerca de mi casa porque yo necesito ir por las cosas cada vez que necesite algo. Sobre esa barrera lo que les diría es justamente lo que busca Spac es quitar ese dolor de cabeza a las personas de tenernos que estar desplazando y en Spac nos encargamos de todo eso. Vamos a sus casas, nosotros hacemos el inventario. De esa manera ustedes saben perfectamente qué es lo que tenemos almacenado y cuando lo necesitan, nosotros se los llevamos. Y cuando preguntan de costos, oye, pues llevarlo es tan sencillo o tan económico como paquetes desde 199 pesos. Te podemos llevar una caja, te podemos llevar algunas cosas de 199 pesos con entregas cada 24 horas. Entonces, de esa manera, digamos que la barrera de la bodega tiene que estar cerca de mí, la eliminamos. La segunda barrera que tenemos es yo necesito tener la llave de las cosas porque si no, ¿cómo sé que mis cosas están seguras? Lo primero que yo les diría es que los almacenes de Spac yo tienen varios filtros de seguridad, tenemos cámaras 24 horas, tenemos vigilancia todo el tiempo y entonces eso hace que los artículos estén completamente seguros. Cada una de las cosas que ustedes almacenan con nosotros cuentan con un seguro en caso de que pudiera existir algo. Otro punto bien importante, hablando específicamente del tema de la llave, es como nosotros tenemos ese inventario, nosotros podemos saber perfectamente qué es lo que se tiene almacenado, igual que ustedes. Y entonces es completamente transparente el decir necesito esta caja o necesito este mueble y que nosotros se los entreguemos sin ningún problema. Entonces, esas son las dos barreras principales y que como pueden ver, pues dentro del almacén de Spac yo tenemos un almacén con total seguridad, un almacén con toda la infraestructura para poder recibir sus artículos y que se sientan confiados y seguros de que todo va a estar bien protegido y que van a recibir sus cosas en el mismo estado en el que nos las entregaron. No, yo estoy impactada, impresionada. O sea, me sentí en una infraestructura de primer nivel. Yo no había entrado a algo así. Había ido a bodeguitas, ya sabes, las típicas normales que tienen las personas, pero llegué aquí y dije, wow, qué seguridad, qué profesionalismo, qué bonito se ve toda esta parte de logística, la estoy disfrutando. Pero además aprendí muchas cosas solamente en instrucciones así como muy casuales. A ver, yo no te manejo lo que viene siendo el volumen. Claro. Entiendo que lo sacas de alguna forma, pero tú ya lo tienes tanto en la cabeza de, ah, sí, eso es tanto, por tanto, por tanto. Entonces a mí en espacio, al cliente le cuesta tanto. Entonces eso me va a ser número uno sorprendente, pero me gustaría que les pudieras explicar a las personas cómo contabilizas esto. O sea, porque está horrible que una bodega te la renten y pues esta es la que hay joven, de dos por dos y ahora sí que si le sobra espacio, pues hágale como quiera. Y ustedes no, ustedes lo hacen muy diferente. ¿Cómo lo hacen? Platícanos y explícanos, por ejemplo, con este refrigerador. Sí, creo que a ver, aquí tenemos un muy buen ejemplo. Una persona que quiere almacenar un refrigerador iría a una bodega tradicional o a una mini bodega tradicional y básicamente lo que le dirían es, ah, pues padrísimo, este refrigerador cabe en una bodega de dos por dos. Porque, ¿qué crees? Las de uno por uno ya se nos terminaron. Y entonces, pues tú vas a rentar una bodega de dos por dos, así metas este refrigerador o llenes con muchísimos más artículos. La forma en la que las personas ahorran con espacio y que es lo justo, es que solamente paguen por el espacio que ocupa este refrigerador. Entonces, para calcular el volumen, lo que nosotros hacemos es medir el largo por alto por ancho y eso nos arroja el volumen que ocupa este refrigerador. Y la idea es que con espacio solamente pagues por ese espacio. Eso hace que tú puedas ahorrar entre un 40 y 50% versus lo que sería un modelo de almacenaje tradicional. Si a eso le sumamos toda la parte de la logística que nosotros hacemos, no solamente es el ahorro en dinero, sino también todo el ahorro en tiempo y el control que puedes tener de los artículos porque sabes qué es lo que está almacenado en la bodega. ¡Wow! Me encanta. Amo tus respuestas. A ver, algo que quiero que quede súper, súper claro. Yo cuando llego a esta alianza, porque me encanta y ya no los suelto a partir de que los conocí, mi primera barrera personal fue, ¿cómo? Yo me dedico a organizar casas y mi primer paso es depurar espacios porque no quiero que las personas se queden y guarden y sean como acumuladores de cosas que no las necesitan. Y entonces al principio dije, no sé si la alianza va a ser buen match. Déjenme decirles que ahora ya no sé qué haría sin estos hombres visionarios porque me han solucionado a mí como organizarte y a mis clientes muchísimas situaciones, sobre todo de transición. Ejemplo de, a ver, me tengo que salir de este departamento, pero me entregan el mío terminado en seis meses. Tengo seis meses de qué hago con mis cosas. Es paquio. Tengo otro caso en el de me tengo que ir de viaje. El cliente está segurísimo de que, ay, sí, ya cerré el departamento. ¿Qué crees? Ups, no pasó así. Ya me tengo que ir de viaje. Y ahora sí, necesito tener un espacio en donde guardar mi casa completa en lo que me entregan mi siguiente departamento. Todas esas situaciones, ¿qué otros ejemplos pueden haber para que las personas que nos ven digan, yo tengo ese problema en este momento? Y entonces recurran a ustedes. A ver, creo que la pandemia ha detonado un montón de situaciones. El hecho de que ahora las personas trabajemos de forma remota o trabajemos de forma híbrida, lo que ha hecho es, pues tengo que convertir mi cuarto, por ejemplo, en una oficina. Y entonces hay muchas cosas que yo tengo en mi cuarto que ya no me caben, que me están estorbando para tener un buen espacio de trabajo y necesito un lugar donde guardarlas. O ahora estos famosos sueños de me quiero ir a trabajar a la playa o quiero irme a estudiar un año fuera, pues el que hago con mis cosas termina siendo a veces un limitante. Y entonces nosotros, como Espaquio, pues entramos a solucionar esa necesidad. Las mismas empresas. Muchas empresas, muchas empresas que tenían oficinas enormes para muchas personas, ahora lo que están haciendo es achicarse. Y no achicarse de que no crees que el negocio, sino achicarse de que necesitan un espacio menor porque la gente ya no va a diario o porque se reparten horarios. Y entonces tenemos muchas empresas que nos están guardando mobiliario, que nos están guardando archivo, porque ya no tienen el espacio en estas nuevas oficinas a donde se están mudando. Entonces es una solución súper práctica porque a las personas y a las empresas les evitas el tener que tener el control, el tenerse que estar desplazando por cosas y Espaquio soluciona todo eso por ellos. Me encanta. Creo que la misión que tenemos en Espaquio es redefinir el espacio para que todos vivamos más libres. ¿Y a qué nos referimos con vivir más libres? O sea, que justamente las cosas y qué hacemos con ellas muchas veces limita las decisiones que queremos tomar. Es que me quiero ir a vivir a otro lugar, pero ¿qué hago con mis cosas? Quisiera irme a vivir a la playa, ¿qué hago con mis cosas? Es que quiero crecer mi negocio, pero eso implica moverme de oficinas a una más pequeña para que entonces pueda contratar más personas. te están limitando tus cosas. Y en Espaquio lo que buscamos es que nada te limite para que puedas vivir más libre y para que tu negocio pueda seguir creciendo. Santi, gracias por todo lo que nos explicaste, por toda la información que nos das, porque estoy segura que alguien allá afuera tal vez va a necesitar de Espaquio y ya tienen toda la información. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.